Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Hernán Darío Bustamante, administrador de la viña de Junín. El cambio en espacio público, todo ha mejorado mucho. Los carretilleros ya casi que no están por acá. El trabajo de espacio público me parece que ha sido bueno, ahora que tienen apoyo de la policía. Yo creo que todo ha mejorado mucho. Era una cuestión diferente porque acá ellos eran los dueños del espacio. Es que el espacio público existía para ellos, ya que nosotros estábamos sometidos a lo que ellos quisieran hacer. Ellos manejaban su espacio fuera. El espacio que teníamos nosotros para el grupo de personas era muy reducido. Nos ocupaban las entradas. Entonces yo pienso que está mejorado. Ya ha mejorado mucho. Un poquito, no mucho. Pienso yo por el apoyo que tienen ahora de la policía. Porque antes que estaban solos ya era muy diferente. Porque solo se lo hacían, los venteros hacían lo que querían con ellos. Pero ha mejorado mucho ahora. Ahora que tienen el apoyo de la policía ha sido muy diferente y ha sido mucho mejor. Creo que ahora sí tenemos que agradecer eso. Porque hubo un tiempo en que nosotros no estábamos, que era casi que... Estábamos haciendo aquí como por Bolívar, como por Medellín, haciendo cosas que nos ayudaban. No, yo pienso que ya no. Ya el agradecimiento tiene que ser general. Espacio público, la alcaldía. Me parece que la alcaldía pues ya sí como que le ha puesto más empeño a eso. Medellín, todos por la vida.